favorita. Definitivamente debe ser Titanic, pero no la versión antigua, sino la moderna. De hecho, estaba a punto de ver esa bella obra cinematográfica. Así que, ¿por qué no la vemos juntos, eh? Guau, Jack, qué vistas tan hermosas. Ross, ¿por qué tu pelo huele a chorizo? ¿Sabe? ¿Qué onda, Ross? ¿Te quieres casar conmigo para siempre? Simón, no creo que nos pase ninguna desgracia que nos impida ser felices. Es todo. ¿Eso de allá es un iceberg? ¿Qué es un iceberg? Chale, qué triste que te vas a morir. Ah, qué ver... Te extraño, Jack. Estoy llorando. Guau. Es mejor de lo que recordaba.